Bienvenidos y bienvenidas al ciclo de entrevistas, diálogos urgentes sobre derechos humanos en internet, organizado por Wikimedia Argentina. Hoy nos encontramos trabajando sobre la temática de acceso al patrimonio cultural en tiempos de virtualidad. Y nos acompañan para este encuentro Marisa Egiusti, directora del PREVICEDICI, especialista en la temática de acceso abierto y preservación digital en la Universidad Nacional de La Plata. Diego Levis, profesor de Tecnologías Educativas en la Facultad de Ciencias Sociales y FADU de la Universidad de Buenos Aires. Y Zepanta Casareto, actual directora de gestión de fondos documentales del Archivo General de la Nación. A su vez, estamos llevando a cabo esta entrevista con los colegas del programa de Cultura y Conocimiento Abierto Wikimedia Argentina, Mauricio Genta, encargado del área de digitalización, y Angie Cervellera, coordinadora del programa de Cultura y Conocimiento Abierto. Damos inicio a esta entrevista y les agradecemos muchísimo por participar de este encuentro, en donde nos vamos a proponer charlar sobre la importancia del acceso a la información y la preservación digital del contenido que solemos consultar en muchísimos territorios, que hacen también a la importancia de pensar estas propuestas con una perspectiva de derechos humanos. Muchas gracias. Vamos con la primera pregunta. Si tuviesen que definir hoy qué significa democratización del acceso a la información en sus espacios de trabajo o docencia, y o docencia, ¿cómo lo definirían? ¿Qué implica y qué desafíos consideran que tienen? Bueno, empiezo, si quieren. Bueno, mi perfil es de docente, de investigador, pero más que nada partidaria ideóloga del acceso abierto. Digamos, el acceso abierto está en mi definición propia desde hace muchísimos años. Entonces, como trabajo en los repositorios, es desde ese lugar y desde la ciencia abierta fundamentalmente que me parece que definiría el concepto de democratización. Porque la ciencia abierta significa, digamos, compartir todo lo que es el proceso de investigación, en todo su devenir, en todos sus aspectos, digamos, y para mí sintetiza lo que es la democratización. Implica compartir la información, por ejemplo, en un repositorio de acceso abierto, o en revistas abiertas. Implica asegurarse de que el material puede ser reusado. Implica utilizar licencias abiertas. Implica colaborar. Implica colaborar. Y, bueno, el segundo aspecto, desde el punto de vista de lo educativo, para mí es aquel que la democratización tiene que ver con lo que es la formación, la formación de la gente, la formación tanto de los productores del conocimiento como de quienes consumen el conocimiento. Entonces, esos son los dos aspectos. Y el tercer aspecto de la democratización, que, como los precedentes, está ligado a la equidad, es decir, a que todos podamos acceder al conocimiento, es lo que se suele llamar el gobierno abierto, ¿no? Transparente, confiable, etcétera, etcétera. Esos son los aspectos que me parece que van de resaltar. Y las dificultades empiezan, como siempre, con las personas, ¿no es cierto?, en la cabeza de las personas, ¿cómo llevar adelante un trabajo colaborativo, cómo pensar que la idea que uno tiene no es la única idea, ni la mejor, ni mucho menos, cómo dar espacio a la diversidad, es decir, un elemento central para lo que es la ciencia abierta. Es decir, porque la ciencia abierta se nutre de que unos y otros dialoguen en un trabajo de investigación, aporten un trabajo de investigación, incluso, como lo sabemos, y más efectosamente desde la ciencia ciudadana. También creo que hay un desconocimiento de las prácticas nuevas, falta formar gente para estas prácticas nuevas, y hay como una comodidad, ¿no es cierto?, de permanecer cada uno de nosotros, sobre todo como investigadores, nosotros, responsables, en el mismo lugar de siempre, en el mismo lugar allá distante, y bueno, y no aportar ese tema. Creo que la ciencia tenía antes también un principio rector, que era la divulgación del conocimiento, era hacer parte de los demás o dar a conocer a los demás el conocimiento, por más que en ese caso, antes, antes, no viniera desde espacios colaborativos o diversos. No se evalúan muchísimas cuestiones que no están en la publicación de una revista, sino que tienen que ver con generar software en el abierto, datos abiertos, proyectos que involucren a gente de distintos lugares. Bueno, el problema es que también faltan incentivos, por ejemplo, no se incentiva, no se estimula la publicación en abierto, y no hay mecanismos para que la colaboración esté estimulada. Bueno, pensándolo por mi parte, me parece importante primero plantear que nosotros estamos hablando desde una institución estatal, y en tanto Estado, el Archivo General de la Nación, tiene una función pública que es importante remarcar y poder apensarla a partir de esta idea de qué desafíos significa este acceso a la democratización. Y pensando en una institución pública, también me parece que tenemos que pensar y poner en marco la existencia de leyes de acceso a la información pública. Entonces, ustedes saben, en el 2016 se dio la Ley 27.275, que habla justamente de garantizar el efectivo ejercicio del derecho al acceso a la información pública y promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública, fundando diferentes principios que están hechos por ley. Eso no significa que porque haya una ley las cosas sucedan mágicamente, pero, bueno, es importante esta idea de que por diferentes procesos en el 2016 se produjo esta Ley de Acceso a la Información, una ley que desde el Archivo General de la Nación tenemos que promover y cumplir. Sabiendo también que existe una agencia de acceso a la información en jefatura de gabinete, el Archivo General de la Nación pertenece al Ministerio del Interior, es una de las direcciones generales del Ministerio del Interior, y nos parece importante plantearlo como una política pública, digamos, ¿no? Pensarlo desde la AGN como una política pública. Para todo esto, por supuesto, lo que les contaba recién, tenemos un marco normativo que tenemos que cumplir, pero también nos es importante plantear la idea de buenas prácticas concretas, ¿sí? Emparentadas con este marco normativo, porque sabemos perfectamente que más allá que funcione, vuelvo a repetir, esto no significa que inmediatamente se dé la realidad. Sin embargo, nos parece pensar en que este acceso a la información es un derecho, digamos, es un derecho de los ciudadanos y las ciudadanas, y no es una concesión que da el Estado, sino que en realidad es un derecho que deben reclamar los ciudadanos y las ciudadanas. Y creo que desde el Archivo General de la Nación lo que nos tenemos que plantear es justamente desde ese posicionamiento. Por eso para nosotros el desafío es tener que casi que explicar a los ciudadanos y las ciudadanas por qué hay documentación que no está de acceso público, no al revés, digamos, ¿no? No deberíamos del Archivo General de la Nación no poder dar acceso a la documentación, sino dar una explicación a los ciudadanos y ciudadanas, y estoy hablando, y eso también me parece importante plantearlo, cuando nosotros hablamos del Archivo General de la Nación, muchas veces el Archivo General de la Nación está pensado como un espacio, los archivos en general están pensados como un espacio para cierto público en general, ¿no? Donde van los investigadores, donde hay documentación desparramada, donde son lugares húmedos, fríos, sucios, y demás. En cambio, los archivos no deberían ser eso, los archivos deberían ser un lugar para la accesibilidad de la documentación y no para que sea imposible acceder. Muchas veces en las imágenes de los ciudadanos y las ciudadanas pensamos que el archivo es un lugar difícil de acceder, un lugar que rechaza, más que un lugar que abre sus puertas para que todos y todas podamos participar. Me parece que lo que es importante también marcar es que el Archivo General de la Nación, como todos los archivos públicos, son para los 44 millones de argentinos, e incluso para todos aquellos que vengan del extranjero a poder consultarlos. Entonces, plantear desde esa posición y poder plantear un archivo abierto para los 44 millones de argentinos y argentinas me parece que es la primera parte y el primer pasito para poder plantear el acceso a la información. Y también contarles que el año que viene, en agosto del 2021, el Archivo General de la Nación cumple 200 años. Cuando ustedes hablan de estos desafíos, ¿qué implica? Implica el desafío de empezar a poner y empezar a llegar a diferentes ciudadanos y ciudadanas que no pueden transportarse, por ejemplo, hasta Buenos Aires, ¿no? Un archivo federal, un archivo que pueda ser consultado desde otros lugares, o al menos poder empezar a pensar un archivo que tenga sus instrumentos descriptivos online. Ese fue el primer paso que hicimos, fue consolidar. No es que no hubieran estado, estaban fondos documentales o estados de fondos en la página web del Archivo General de la Nación. Sin embargo, lo que estuvimos haciendo como proceso en el primer momento de ASPO fue poder poner estos archivos, los instrumentos descriptivos, al menos para que los ciudadanos y las ciudadanas que ya estaban en Buenos Aires, o mismo las que estaban en Buenos Aires, por esta situación de ASPO que nos obligaba a tener las puertas cerradas de la AGN, permitiera que por lo menos supieran qué fondos documentales teníamos, qué documentación existe en la AGN, si hay documentación que les pueda interesar a nivel de investigaciones, o a nivel personal, o a nivel, por gusto, de conocer aquellos documentos que el Estado Nacional generó, incluso antes de ser el Estado Nacional, porque nosotros tenemos documentos desde época de la colonia. Entonces me parece importante esto, empezar a pensar cuál es el desafío, y nuestro desafío es llevar al archivo a una modernización que nos permita que por lo menos los fondos documentales estén en su mayoría online, si no están totalmente digitalizados, por lo menos los instrumentos descriptivos que nos permitirían hacer este primer paso. Yo doy clases en UBA de tecnologías educativas, hace casi 20 años y uso estas herramientas, o doy clases sobre internet de educación hace casi 25 años, sin que algún entrenamiento creo tener. Si uno mira, piensa en lo que ha ido sucediendo en estos, digo, en la cultura en general, cuando hablamos de lo digital, empezamos a ver aún mayor patrimonialización, si pensamos en archivos de bibliotecas universitarias, en cuestiones referidas a los archivos generales de los distintos estados provinciales y nacionales, esto se puede paliar, pero la cultura es mucho más que aquello que queda en el marco de lo académico y de lo que es investigable. Entonces, en este punto nos encontramos con un elemento que aquello que parecía una ventaja termina no siéndolo. Voy a decir, por ejemplo, yo voy a insistir con el tema del cine porque es el que más conozco y más me gusta también, pero hasta hace unos años si uno quería ver por decir algo Milagro en Milán, una película de, ay, se me fue el nombre, del neorrealismo, uy, del editorio de Zika, uno quería ver la película Milagro en Milán, se iba a un, digo, en el pasado, en el pasado hace 30, 40 años, 40 años, necesariamente tenía que esperar que en un ciclo de una filmoteca se diera Milagro en Milán y no había otra. Luego, a partir de la aparición de las cintas de video empiezan los videoclubs y me dio un videoclub y si en ese videoclub no estaba siempre había el videoclub estilo cineclub en que iba a encontrar esas películas en concreto. En el modelo actual, después pasó el modelo Pirate y Bay, esta idea de lo que se llamaba de una manera bastante interesada piratería, donde uno podía básicamente encontrar todo, ver como con ciertas competencias, como bien marcado Samantha, tengo las competencias, tengo el acceso a la red y bajo esa película. Eso fue profundamente combatido y entre tanto nos encontramos con espacios como YouTube y otras formas de streaming, Netflix y demás, donde no hay nada. Quiero decir, si uno hoy, yo justo estoy preparando unas clases sobre cine para el viernes, las películas que puse a trabajar tengo que estar seguro de que yo dispongo de esas películas porque no están en Netflix, muchas de ellas. No están en Netflix, no están en Amazon, menos en Flow, bueno, digamos, en las de uso habitual en la Argentina, entonces hay que empezar a buscar. Ahora, ¿qué sucede? Hay que pagar. Ahora, ¿hay que pagar cuánto? ¿En función de qué? ¿Está mal que se pague? ¿Está bien que se pague? Bueno, esta es una discusión bastante interesante que trasciende, me parece, el tema de aquí, porque no es lo mismo mi hijo hace cine, quiero decir, ese problema y no quiere que se ponga nada en red porque él necesita recuperar parte del dinero que invirtió. Y es absolutamente tentativo y hacer cine es muy caro. Ahora, una película de Hitchcock del año 42 no debería ser parte del patrimonio común de la humanidad. no debería ser parte del patrimonio común de la humanidad textos escritos a principios del siglo XX con los autores muertos hace muchos años donde no ha tenido herederos y sin embargo hay un lejano sobrino-nieto que sigue cobrando los derechos. esto es un tema a discutir que por supuesto trasciende el tema de la digitalización pero como digo la digitalización esto lo acentúa es porque además está la cuestión de los programas. Los programas, la codificación cuando se digitaliza se digitaliza en un tipo de programa y no siempre se digitaliza y se hacen las cosas con modelos del soft libre. Bueno, voy yo con la segunda pregunta. Desde sus propias experiencias, recorridos y abordajes profesionales en la actualidad ¿cómo podrían describir el acceso a la información y la posibilidad de trabajo colaborativo entre instituciones y organizaciones en lo que corresponde al patrimonio y cultura previo al contexto de la ASPO? Bueno, el panorama de lo que tiene que ver con el tema del trabajo colaborativo el acceso a la información y demás en algunos aspectos antes de digamos el aislamiento obligatorio se había reportado digamos tenido cambios los cambios y en esto refuerzo con la palabra reciente de esa en nuestro caso tuvieron que ver que desde el año 2008 el Ministerio a través de lo que es el Sistema Nacional de Repositorios Digitales empezó a analizar la existencia de espacios como los repositorios donde estaba la producción institucional en abierto y con una gran diversidad adentro del repositorio por citar la experiencia nuestra el CEDIS es un repositorio que se comienza a armar en el año 2001 cuando ni siquiera estaban las declaraciones de acceso abierto Budapest Betesda y Berlín en el mundo y en el año 2013 un grupo desde el Sistema Nacional de Repositorios que integramos lo que se nomina el Comité de Expertos logramos que se sancionara la Ley 26.899 que obliga a la creación de repositorios institucionales de acceso abierto propios o compartidos a todas las instituciones que integran el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y que reciben financiamiento del Estado y a la vez a los investigadores a depositar su producción en esos repositorios y cuando hablo de producción aquí hablo tanto de trabajos artículos presentaciones en congresos tesis vecinas etcétera etcétera cuántos datos entonces desde entonces ha venido un proceso en el cual propiciado por la tecnología naturalmente también pero básicamente impulsado desde el orden nacional para incluso que las instituciones tuviéramos y que muchos no las tenemos todavía políticas de acceso abierto que es que es esto que es tan fundamental digamos que todo el mundo como recién se mencionó pueda acceder sin siquiera tener que registrarse a un repositorio y obtener información de allí porque en definitiva una institución como la nuestra por ejemplo la Universidad Nacional de la Plata nosotros también gestionamos el repositorio SIC digital no solo el SEDICIS sino el SIC digital en la Comisión de Investigaciones Científicas instituciones son financiadas también con fondos de todos y de todas es decir estas instituciones se mantienen así por lo tanto es el contexto primigenio del Estado cerrado absolutamente ha ido cambiando a lo largo del tiempo con muchas dificultades la gente por ejemplo está muy bienvenida de publicar un trabajo en una revista porque la evaluación le exige que publique una revista que está en un Q1 digamos en un cuartil en un primer cuartil y allí no se preocupa en leer ese contrato y cede de manera absoluta todos sus derechos y no piensa que hay una ley que dice que a los seis meses de publicado su trabajo tiene que estar disponible de manera abierta en un repositorio para compartir con la comunidad y no piensa cuando sus datos los pone en un repositorio externo que también sus datos deben estar en un repositorio institucional para que otra persona pueda reusar todo esto y generar más conocimiento o para que alguien simplemente pueda entrar porque los repositorios son estructuras pensadas para que haya usuarios o personas que ingresen de cualquier espacio no solamente investigadores no solamente docentes por ejemplo se dice es un espacio creado tiene música tiene pinturas tiene muchas cosas tiene archivos programas de radio etcétera etcétera o sea es un espacio para que acceda la gente y tome todo eso les decía es difícil que las obras se pongan en el repositorio hay un gran trabajo ahí este que ha costado muchísimo esfuerzo ni les digo los datos no solamente las obras textuales digo mucho más difícil son los datos es difícil que la gente cambie la cabeza a pensar que los datos que tiene guardados en ese disquito de su máquina se van a morir ahí porque los datos precisan estar en un lugar como un rectorio donde se van a preservar se les va a dar acceso a la gente siempre no van a cambiar esos accesos etcétera etcétera entonces es muy difícil cambiar ese tema es muy difícil cambiar la idea de que son propietarios de eso y que deben compartirlo porque no crearon eso solo estamos parados en hombros de gigantes todo lo que hacemos en investigación está basado en lo que hizo otro no hay nada nuevo bajo el sol es una mirada distinta es un sesgo es un detalle entonces eso es difícil en este momento lo que ha pasado es que se ha puesto con el problema de COVID se ha puesto a la vista el problema que tiene la ciencia abierta el problema que tiene la ciencia colaborativa el problema que tiene respetar el trabajo del otro entonces y nos encontramos antes y ahora sin instrumentos institucionales para apoyar este trabajo de los repositorios de la ciencia abierta de las revistas abiertas de los archivos abiertos etcétera etcétera no hay instrumentos para apoyar ese trabajo falta gente faltan tecnologías falta apoyo para que la gente se forme en todas estas cuestiones nuevas y compartan de esta manera y demás entonces debiéramos pensar en que realmente para ser un repositorio que tenga mucho contenido para ser una ciencia que sea verdaderamente abierta y colaborativa hay que respetar diferentes tiempos y hay que dar un apoyo de naturaleza bien institucional sumando a lo que comentaba Marisa creo que es importante plantear y vuelvo a plantearlo desde ustedes preguntaban desde nuestras propias experiencias y recorridos planteando desde el archivo generación creo que es importante destacar que el archivo generación siempre estuvo abierto digamos que siempre tuvo documentación accesible y esto de accesible quería hacer como hincapié en esto qué significa accesible para un archivo y vuelvo a retomar algo que hablaba hace un rato que tiene que ver de qué imagen hay de los de los archivos fuera de los archivistas me parece que hacer accesible la documentación no significa no sólo tenerlo abierto al público sino también gestionar el archivo y gestionar el archivo significa una clara identificación de los fondos series documentales de los agrupamientos documentales que un archivo tiene y en eso hay que destacar el trabajo que los trabajadores y las trabajadoras de la AGN vienen realizando para ser accesible esa documentación todo el trabajo constante de identificación clasificación y descripción que los trabajadores y las trabajadoras de la AGN vienen realizando porque un archivo para ser accesible no solamente tiene que estar online ni a distancia esta es una una prioridad que también la pone en evidencia esta situación de pandemia pero nosotros nos encontramos como yo les decía a nivel tecnológico y a nivel archivo puesto a distancia en un archivo que estaba en el siglo XVI pero también nos encontramos en un archivo que tiene identificados sus fondos documentales tienen descriptos sus fondos documentales y tiene digitalizado también parte de los mismos eso nos implica que todo ciudadano o ciudadana que quiera acceder aquí puede acceder y acceder a esta documentación sin restricciones es un trabajo que también se inició hace algunos años que era una relación entre el archivo generación por ejemplo y los archivos provinciales esto de trabajar con el otro de trabajar con otras organizaciones nosotros estamos potenciando ese trabajo también y hoy estamos trabajando con archivos provinciales con archivos universitarios con archivos de memoria de manera constante para que justamente para esto para ser accesible en cuanto a que tengamos identificaciones colectivamente nosotros nos sucede que hay acervos documentales que tenemos una parte en Buenos Aires pensando por ejemplo en lo que se conoce como Confederación Argentina yo les hablaba de esta documentación de los inicios del Estado-Nación la documentación de la Confederación Argentina hay una parte en Buenos Aires una parte en Entre Ríos una parte en otras provincias que fueron parte de la Confederación un trabajo interesante que nosotros tenemos es unificar intelectualmente ese acervo documental para que nosotros sepamos qué parte hay en cada lugar del país si eso no está online hoy o mañana por lo menos si nosotros tenemos instrumentos descriptivos accesibles en esta unificación intelectual de los fondos documentales nos permite saber qué documentaciones hay en cada archivo para esto es importante también el AGN participa activamente en lo que es el Sistema Nacional de Archivos que produjo el Ministerio de Ciencia y Tecnología que nos parece fundamental justamente para esto para crear una red de archivos en esta idea de trabajar en red y eso es algo que venía funcionando antes del contexto de ASPO que hoy se hace urgente digamos en esta charla Luisina recién presentaba en diálogos urgentes esto se hace urgente por esta situación de pandemia pero no era algo que no tenía urgencia previamente digamos se evidencia como urgente por esta distancia que nos produce o esta falta de posibilidad de movimiento que nos produce la pandemia sin embargo también era urgente antes de este contexto de ASPO y estas cuestiones que yo les comentaba de trabajar con las provincias de trabajar con los archivos de memoria era una decisión que habíamos tomado ya en diciembre al momento de asumir la dirección de la AGN y sin saber lo que se nos venía digamos como pandemia y como situación de aislamiento entonces me parece importante marcarlo digamos que este diálogo urgente no implica solamente la idea de ponerlo online que es claramente una clave pero también es la idea de que estos archivos estén abiertos que tengan normativas en común entonces esta idea de este trabajo colaborativo nos puede permitir por ejemplo esto una normativa de sala con ciertos lineamientos en común nos puede permitir también pensar hacer los documentales que compartimos en una unificación intelectual a partir de una descripción de esos documentos y que podamos dar esa información colectivamente a aquellos que quieren y a aquellas que quieren consultarlo entonces me parece que estos diálogos urgentes existían previo al ASPO hoy se hicieron súper urgentes en relación a esto pero no dejaban de serlo y no dejaba de ser uno de los objetivos que el Archivo General de la Nación tuvo desde siempre digamos hacer disponible esta documentación y a partir también de divulgar el acervo documental del Archivo General de la Nación y de charlar con otras instituciones entonces me parece súper importante ¿qué es lo que hizo el ASPO? el ASPO hizo que hoy estemos a un clic de distancia y tengamos una reunión de golpe con las 24 provincias todos juntos y discutamos esto todos juntos entonces ahí está la parte como positiva si podemos encontrar alguna parte positiva que es que no hay que moverse eso implica un menor presupuesto y eso implica la posibilidad de estar a un clic de distancia y tener reuniones casi cotidianas con los archivos provinciales cosa que no sucedía anteriormente porque había que viajar a las diferentes provincias y no estaba esta particularidad de los MIT los ZUM los YITSI y toda esta variedad de comunicaciones que hoy tenemos y que se nos hicieron parte de la cotidianeidad de a poco que tenemos que acostumbrarnos también porque uno está acostumbrado a una mesa redonda donde escribe y va tachando y va hablando y hoy eso se hace a distancia y eso también tiene como ciertas situaciones también tenemos situaciones que tienen que ver con conectividad a veces en las reuniones tenemos la problemática de que en algún lugar no hay internet se corta porque no vamos a pensar que la pandemia es buena pero digamos esto permite ponernos de acuerdo en un trabajo colaborativo pero quiero solamente cerrar esta pregunta diciendo esto me parece que lo importante para que un archivo sea accesible no es solamente digitalizar y poner online sino primero gestionar para que sepamos qué es lo que tenemos y hacerlo accesible a partir de esa gestión documental y esa gestión documental nos va a abrir el acceso ¿sí? nos va a abrir inmediatamente el acceso si nosotros sabemos qué tenemos cómo lo tenemos parte de qué documentación es parte de qué organismo produjo esa documentación va inmediatamente a ser accesible más allá de que no esté subido a una página web entonces quiero remarcar eso desde el Archivo General de la Nación que la accesibilidad viene directamente relacionada a una y que el efectivo derecho a la accesibilidad viene también a partir de un trabajo previo que tiene que ver con la identificación clasificación y descripción de los acervos documentales sé que es muy difícil que la gran mayoría de los docentes están cometiendo errores importantes una es pensar que esto puede repetir las clases magistrales y no más allá de que estemos en contra o a favor de la clase magistral en un aula la clase magistral acá no es nada porque no somos presentadores de televisión no somos actores es decir ¿quién aguanta un actor durante una hora hablando ante la pantalla? salvo a maravillosos que los hay actores con una capacidad de hacer monólogos es maravillosa pero hacer un monólogo en una pantalla con esta calidad donde ni siquiera se ve el cuerpo y que los estudiantes presten atención es duro para los estudiantes y para el docente y por otra parte tenemos la cuestión de te hago un videíto peor aún quiero decir todo bien yo te hago un videíto y estoy hablando y ¿qué queda del videíto? aburrimiento y aburrido nadie es decir difícil despertar interés insisto con la capacidad de ser un buen presentador y un buen comunicador que no es lo mismo que tener cosas que decir así que bueno esas cosas a vigilar eso sí es de la época pandémica y lo último que tiene que ver con el trabajo que entiendo que hacen Marisa y Samantha que es guardar el archivo digitalizarlo solamente algo hay un autor que se llama Roberto Scarpitt que quizás ya está muerto porque el libro del que voy a hacer referencia tiene muchos muchas por lo menos 30 años o 40 que es lo siguiente lo digital no es un documento ¿y por qué no es un documento? porque ahí atrás yo veo detrás de Marisa detrás de Luisino montones de libros y el libro el libro como cualquier otro soporte material basta conocer el código en que está escrito para poder traducirlo así es que hemos conseguido la humanidad leer los jeroglíficos de de los egipcios los códigos de los mayas en función de que con mucho estudio y haciendo comparaciones se puede traducir eso o la propia Biblia escrita en arameo el griego antiguo bueno diferentes lenguas que se han ido de algún modo si se han ido muriendo que hemos conseguido decodificarlo porque está el documento Scarpitt dice que un disco un disco música o una película son semidocumentos porque necesitan un aparato simétrico al cual fueron creados para poder ser al menos leídos decodificados en principio lo digital es aún aún mucho más inasible que una película una película en digital es una serie de código entonces tenemos varios problemas con eso el primer problema es tener el mismo programa suponiendo que no tenemos el programa tenemos que conocer el lenguaje con el que fue hecho el programa para reconstituir aquello que está escrito en ese código entonces el riesgo de codificar todo y olvidarse del documento es un problema cuando yo decía que tengo mi cibermemo que yo lo llamo cibermemoria o una cosa así el sitio web ningún documento que tenga en papel lo destruí lo tengo con lo cual bueno armarios llenos de cosas en fin hay veces que decido esto no tiene valor y lo saco de circulación pero lo cierto es que el riesgo que existe no para nosotros en concreto sino para generaciones futuras es perder la memoria de aquello que somos hoy y que hemos sido en un pasado cercano bien desde una mirada optimista ¿qué piensan ustedes que aporta de positivo la virtualidad en el campo de la cultura y el trabajo con instituciones tales como bibliotecas museos archivos y también saber si lograron identificar posibles propuestas a potenciar o proyectos a profundizar o nuevos aliados desde el punto de vista de la universidad de la academia con la que en muchos aspectos estamos vinculados la virtualidad me parece que que dio equidad en el medio de la desgracia dio más equidad ¿por qué? porque permite un acceso a saberes que a los que en otro momento no hubiera permitido es decir considerando por supuesto que tiene un piso mínimo recién Samantha habló de conectividad el piso mínimo es dominar determinadas herramientas y tener acceso a internet pero en algunos aspectos es una oportunidad una oportunidad repito en el medio de una situación muy lamentable por ejemplo la Universidad Nacional de La Plata por citar un ejemplo puso creo que más de 1500 cáteras online y eso ¿qué ha significado? ha significado que muchos chicos que tal vez no podían y digamos eso va a quedar porque no se va a perder todo eso no se va a perder todo lo que se hizo entonces muchos chicos que tal vez no podían acceder porque no podían trasladarse desde sus casas en el interior o porque su familia no podía o por la circunstancia que fuera han logrado acceso a esas clases entonces eso ha dado una posibilidad a mucha gente en ese aspecto con todas las dificultades que sabemos que existen y demás y también ha provocado la generación de una cantidad inmensa de material en digital y no digo la clásica preparación de una presentación para llevar a una clase no digo eso digo materiales que son más parecidos a lo que debería ser un aprendizaje compartido un aprendizaje entre varios por ejemplo se han generado videos videos interactivos animaciones con explicaciones videos tutoriales y en este sentido pensando en áreas que pueden acompañar está claro que las áreas que tienen que ver con lo educativo con la educación a distancia de las distintas unidades académicas son aliados para traer material a un repositorio y compartirlo con un amplio espectro de personas también se han generado muchos datos y los datos no devienen solamente del ámbito académico devienen desde diferentes y diferentes espacios y a distintos niveles no solamente local sino que se extienden al ámbito nacional entonces digamos y se están propiciando herramientas naturalmente cada vez más herramientas para la localización de estos datos para lo que se llama minería no solo el acceso sino la minería en este sentido bueno desde el repositorio desde el repositorio Cdici y el repositorio Cdigital tenemos una gran variedad de actores yo simplemente para no serlo tan extenso cité unos pocos que tenemos en el camino el repositorio como ustedes saben forma parte del sistema nacional de repositorios eso es lo que tienen de bueno los repositorios y aquí me voy a las palabras de Samantha los repositorios digitales trabajan estrictamente con normativas establecidas a nivel del mundo con directrices nacionales por ejemplo el sistema nacional de repositorios digitales tiene directrices que acatamos y seguimos todos los repositorios para compartir los registros de la información que tenemos guardada y el sistema nacional la expone en un único portal y ahora se está avanzando de manera similar con un sistema nacional de datos al que aportaremos los diferentes repositorios entonces vamos encontrando todos esos actores entonces desde nuestro lugar el principal proyecto con el que vamos a seguir avanzando es el CEDICI el repositorio porque el repositorio no solo brinda un sitio web donde están los todos los materiales en acceso abierto a texto completo y digo texto entre comillas porque hay materiales de distintos formatos sino que también el material se gestiona como se mencionó precedentemente es decir se cataloga adecuadamente de manera tal de que un ser humano lo puede localizar más fácilmente porque puede filtrar por autor o puede filtrar por título o puede filtrar por años de la obra incluso del material se genera digamos un texto completo eso significa que se puede buscar en la totalidad del contenido no solamente en un título o en unos autores entonces uno puede buscar por materia por por digamos por temática etcétera etcétera como está más acostumbrado también se le da una identificación única al material y también se preserva el material tengo que hablar personalmente no soy optimista entonces la mirada optimista a veces me cuesta un poco más porque sabemos que hubo y esto que hablábamos hace un ratito no más que era todas estas aperturas que traen estos nuevos sistemas de comunicación sin embargo y también siendo docente de la Universidad de Buenos Aires tenemos inscripciones récord digamos en diferentes materias por esta cuestión de la posibilidad de poder cursar a distancia hemos visto carreras completas que se pasaron a distancia ya como una práctica y eso permite como hablábamos hace poco tiempo atrás hablar de una federalización hablar de personas que es lo que costaba muchas veces el pasaje de colectivo el pasaje para llegar a las universidades o el tiempo que implicaba eso si pensamos en una mirada positiva pensamos en toda esta gente que empieza a estar más fácilmente dentro del sistema por el otro lado lo que nos ha llevado en esto de la urgencia es y cuento el caso particular del Archivo General de la Nación nosotros teníamos digitalizado alrededor del 90% del acervo documental fílmico y sonoro del Archivo General de la Nación eso es lo que encontró esta gestión cuando sumió en diciembre y ese 90% de digitalización de este acervo en particular también un 70% del acervo fotográfico del Archivo General de la Nación está digitalizado con lo cual podría ser de acceso público prontamente pero quiero hacer hincapié en el fílmico y sonoro porque tiene una evidencia aún más de que hoy cuando nosotros quería alguien quería consultar este acervo documental tenía que venir al Archivo General de la Nación y en una computadora poner play a audios y fílmicos entonces una de las primeras cosas que nosotros pedimos fue que esto pase a estar online digamos porque nos permitía que alguien de Jujuy no tenga que tomarse un avión llegar a Buenos Aires y poner play en una computadora lo que nos permitía acceder a un repositorio digital era que toda esta documentación esté abierta a la población desde lugares donde estén entonces bueno contarles que suponemos que entre 15 y 20 días esa documentación va a estar a distancia porque fue una de las urgencias que nos demostró el aspo que teníamos que dar también el tema fotográfico donde estamos trabajando también en el tema y eso trajo otras preguntas como el tema de derechos como el tema de derechos de reproducción de la documentación sobre todo la documentación fotográfica también nos llevó a incentivar el tema del trabajo en la identificación descripción y clasificación de los documentos para poder ser accesibles de una manera inteligible entonces ¿qué propuestas posibles nos llevó a potenciar esta situación de distanciamiento social y esta situación de cuarentena o esta situación de pandemia fue la necesidad de la urgencia de que esta documentación que estaba pudiera ser subida a la web y compartida por otro lado tenemos las limitaciones de ser el Estado Nacional también y eso implica que nosotros no podemos dar esta información como si fuéramos una red social digamos tenemos ciertas garantías que cumplir porque es patrimonio nacional entonces ahí voy al tema de derechos ahí voy al tema de un sistema de usuarios que podamos hacer un seguimiento de quiénes son los ciudadanos o ciudadanas de nuestro país o del extranjero que consultan la documentación también la consulta presencial nos llevaba a ciertos pensamientos a nivel de búsquedas más intuitivas de conceptos para dar un ejemplo cuando uno viene a hacer una referencia al archivo de la nación puede decir bueno ¿qué tienen de feminismo? entonces probablemente no sea un concepto en el cual estos documentos estaban descriptos porque la descripción archivística tiene que ver con una descripción de su origen y cómo fue producido ese documento sin embargo se arman ciertas palabras claves para este tipo de documentación y probablemente feminismo tampoco fuera una de ellas porque probablemente esas palabras claves van variando entonces eso también permite al archivo tener como una retroalimentación sobre qué es lo que está sucediendo no solamente para tomar lo que sucede en la sociedad sino también para pensar qué es lo que está pasando socialmente si nosotros sabemos que alguien buscando documentación pone 10 veces guerra sucia en lugar de terrorismo de Estado o genocidio o última dictadura cívico-militar también como Estado tenemos que salir a discutir esos conceptos o en otros casos a sumar conceptos que están viviendo y transcurriendo socialmente por otro lado también eso nos llevó a profundizar la idea de qué hacíamos con los documentos en papel que no estaban disponibles y se va a trabajar con un software libre para también dar primero en la primera instancia las descripciones de estos documentos a partir de este software libre y por el otro lado profundizar también la posibilidad de subir todas las imágenes digitales entonces la virtualidad nos llevó a eso y como les decía también hace un rato la virtualidad nos llevó a pensar en nuevos aliados estamos trabajando con los archivos provinciales con los archivos de memoria con los archivos universitarios pero también estamos empezando a trabajar con wiki para poder poner cierta parte de nuestro acervo documental en wiki commons y que sea un instrumento también para educadores porque eso también es algo importante todo nuestro acervo documental es importantísimo no solamente para aquellos ciudadanos y ciudadanas que lo quieran consultar sino también para un montón de educadoras y educadores que pueden utilizar estas herramientas para sus clases entonces eso también nos parece importantísimo y la situación de COVID-19 nos llevó a esta urgencia yo lo primero que tengo que decir yo no soy archivista si bien tengo mi propio archivo desordenado de cosas de hace 30 años y generé un sitio un sitio un weblog hace unos años donde voy publicando poco a poco mi archivo de aquello que se fue diciendo y se dice sobre estas tecnologías desde los años yo lo primer archivo que tengo es desde los 80 pero es muy activo desde los 90 que es cuando empecé a trabajar ¿por qué digo esto? porque muchas de las cosas que escuché en este ratito se dicen hace 30 años y se hacen hace 30 años por lo menos 30 años quiero decir desde finales de los 80 y hay cosas que se han verificado y cosas que no se han verificado entonces a mí al igual que a Samantha la visión optimista por sí misma me genera como un ruidito y eso no quita que sea optimista porque si no hubiera sido por estas tecnologías no estaríamos hablando y si no fuera por estas tecnologías por ejemplo yo doy hace muchos años he dado clases sobre historias de los medios de comunicación y de cine y demás hay montones de películas del cine primitivo que nunca en mi vida había visto solo unas poquitas las primeras que vi las vi hace unos 25 o 30 años en un museo en París que vi las películas de Lumière gracias a que se podía ya digitalizar en un museo y por otro lado hoy se puede encontrar gran cantidad de material inallable de otro modo por algo sencillo porque estaban solamente en cinematecas y museos dispersos por el mundo yo digo esto porque Samantha recién dijo algo así como que te va a hacer la parte positiva y optimista de lo que veo es no queda gente afuera no hay que lamentarse por la gente afuera porque si queda gente afuera pero antes quedaban muchísimos más afuera yo recuerdo una vez hace muchos años que yo vivía en España y tuve vivía en Barcelona y estaba haciendo una pequeña investigación sobre una situación del archivo de las Indias entonces como me interesaba mucho eso fui a la Biblioteca Nacional en Madrid a pedir el documento concreto de un libro de estos libros del archivo de Indias concreto en la página concreta que lo encontré y pedí que me hagan la fotocopia que me enviaron mucho tiempo después a mi casa desde ese archivo de Madrid pero hablando de una época que había fotocopiadora porque antes de la existencia de la fotocopiadora no tenía ninguna posibilidad ningún investigador de tener esos documentos salvo quedándose muchos días en la biblioteca copiando y haciendo el relevo de esa documentación ¿y por qué digo todo esto? porque si nosotros nos lamentamos de todos los que están afuera nos olvidamos que son muchos más los que están adentro ahora para poder tener el acceso a las herramientas de Microsoft todos los estudiantes y docentes tenemos que dar nuestros datos por otra parte en los propios acuerdos de las distintas redes sociales está muy claro que aquello que nosotros vamos a utilizar y utilizamos es de algún modo propiedad de ellos tienen derechos sobre eso que publicamos a Teternum y las personas dicen bueno esto no va a ser utilizado bueno depende en todo caso todos sabemos que es utilizado a efectos comerciales después si van a ser utilizados con otros fines no lo sabemos pero nada garantiza que una foto maravillosa que uno publica en Instagram luego Instagram no la utilice y tiene derecho a hacerlo porque uno le da la autorización bueno un derecho que habría que discutir pero que en todo caso de hecho se da de utilizar esa foto para promocionar el propio sitio de Instagram ¿por qué? entonces esas son las cuestiones que yo digo no soy tan optimista ahora sin duda en lo que es el uso corriente de que hacemos los ciudadanos sobre estas herramientas es maravilloso por eso hay como dos o tres dimensiones en la pregunta espero no haber sido muy pesimista Luisina porque insisto que la parte positiva es sin duda este acceso a la documentación del mundo con los límites que muy bien marcó Samantha que es acceso y conocimiento del propio código ¿no? si no no sirve decir manejo y acceso retomando con la cuarta pregunta las experiencias de trabajo y colaboración que han comentado en los archivos y repositorios ¿qué experiencias de colaboración toman ustedes como modelos de trabajo pensándolo desde el campo de la educación y de la cultura? la pienso digamos haciendo una reflexión respecto de lo que es el contenido el ingreso del contenido al repositorio es decir la incorporación de contenidos al repositorio es siempre lenta cuesta mucho conseguir el material que va a ingresar al repositorio por más que ese material esté en digital ya por un lado del último tiempo las obras están en manos de los autores y lo más antiguo puede estar en sistemas de evaluación locales nacionales etcétera etcétera en muchos casos replicados repetidos digamos hay autores que realizan el depósito voluntario de sus obras en el repositorio pero digamos en algunos otros casos se ve como si fuera un hito burocrático compartir la obra en el repositorio solamente se ve como algo que toma cierto tiempo entonces hay la necesidad de generar una conciencia digamos a todo nivel de los beneficios que tiene la ciencia abierta y los compromisos que han sido establecidos y que deben cumplir quienes están alcanzados por la ley 26.899 en ese sentido también se requiere un apoyo institucional a nivel local y a nivel país para poder seguir adelante con los controles de esa ley 26.899 de manera tal de que verdaderamente se cumplan los plazos para depósito en los repositorios de acceso abierto de seis meses para las publicaciones y de cinco años para los datos primarios también gran parte del material que no al que no tenemos acceso de los repositorios podría resolverse si las instituciones locales y los organismos nacionales generasen exportaciones o diesen acceso a las publicaciones que ya están en sus sistemas de evaluación hay muchísimo que están en sistemas de evaluación entonces los repositorios podrían incorporarlo en masa idealmente el camino es lo que se da en llamar en nuestros ámbitos la interoperabilidad que eso permite digamos exponer transparentemente o trabajar transparentemente entre otros unos y otros sistemas otro aspecto que suele limitar el crecimiento de estos repositorios es el acceso por lo tanto a los documentos que ellos tienen a los materiales que tienen es el recurso humano limitado que tiene para justamente la catalogación de ese material la preservación para mantener el material accesible a lo largo del tiempo ya que los documentos digitales están como recién se mencionó mediados por la tecnología pero uno puede hacer muchas cuestiones en cuanto a la catalogación por ejemplo para guardar la proveniencia del material quién dejó ese material en el repositorio dónde está el físico de ese material cómo acceder al físico cómo acceder a quién aportó ese material ya digitalizado etc. Hay varias políticas públicas que me parece que podrían ser interesantes en este sentido por continuar ampliando las políticas en todo su espectro y acompañando con financiamiento y legislación a las iniciativas que sirven para aumentar lo que se llama hoy en día la bibliodiversidad es decir un término que se apuñó por los 90 hace mucho tiempo pero que tiene que ver con la diversidad de materiales a los que tenemos que tener acceso todos apoyar a los repositorios por supuesto que son sistemas muy diversos en este sentido y abiertos y responden a este objetivo de la bibliodiversidad otra política pública que es muy interesante y vinculada a los actores desde el ámbito de la educación es la formación en ciencia abierta y esa formación de las generaciones más jóvenes a la que estoy apuntando es a la de las generaciones más jóvenes podrían comenzar tanto en el grado en la universidad como desde un secundario de manera tal de que los jóvenes entiendan que hay un universo de conocimiento disponible que es su derecho a acceder a todo ese conocimiento que sepan dónde buscar cómo buscar cuál es la información más confiable que a la vez sean críticos de esa información críticos con los que leen más allá de quién lo dice desde dónde lo dice el espacio del poder y que vean que todos podemos hacer un aporte desde cada uno de nuestros lugares nosotros desde la AGN creo que retomando a Diego y a Marisa yo empezaría por las dificultades y una vez más en mi espíritu una optimista empiezo por las dificultades creo que es importante pensar y en esta pregunta constante hemos tenido varias reuniones con investigadores e investigadoras de diferentes asociaciones y nos comentan ah, tienen digitalizado todo lo del siglo XVII ¿por qué no lo subieron ya? ¿no? sabiendo que tenemos digitalizado capaz que un acervo documental un fondo, una serie entonces es ¿por qué no lo subieron estos ocho meses? entonces me parece que ahí hay algo importante para poner en peso y para pensar y que lo venimos trabajando con otras instituciones también cada vez que nos preguntan bueno, vamos a digitalizar ¿qué tenemos que hacer? digitalizar para nosotros no es la salida mágica Diego decía hace un ratito no destruir lo digitalizado obviamente nosotros siempre explicamos que hay que digitalicemos un documento no significa que nos deshagamos del original porque si esos documentos son de guarda definitiva no deberíamos deshazarnos del original no tenemos no deberíamos no tenemos que deshazarnos del original como comentaba Diego hace hace un ratito pero también me parece importante poner en valor la dificultad que tiene el momento de no solo digitalizar sino de una preservación digital porque eso implica un costo un costo que es importante concebir al momento mismo de que estamos produciendo esta esta este intento de accesibilidad porque puede llegar a ser lo contrario retomando por eso decía lo que también comentaba Diego y absolutamente en línea con él es mucho más difícil encontrar una cantidad de imágenes digitalizadas en un repositorio que encontrar adentro de una caja un documento digamos porque es mucho más inaccesible el documento digital si nosotros no lo hacemos accesible al momento del plan de ponerlo accesible entonces eso me parece fundamental y a eso es donde yo iba en comentarios anteriores sobre la importancia primero de identificar los documentos que después vamos a digitalizar y cómo poner esos documentos y hacerlos accesibles al momento mismo de ponerlos en un repositorio digital y de hacerlos esos hacerlos accesibles no es solamente digitalizarlos y subirlos si no terminamos teniendo como muchas veces no encontramos los propios documentos que nosotros generamos adentro de nuestras computadoras porque son una cantidad de códigos como siguiendo la misma línea de Diego son una cantidad de códigos en nuestra computadora entonces me parece importante por un lado eso por un lado la importancia de pensar previamente la digitalización que estamos digitalizando cómo y qué descripción y qué identificación tiene aquello que nosotros vamos a hacer accesible por el otro lado también dar cuenta de que eso tiene un costo no podemos guardar todo de cualquier manera a nivel digital eso implica un soporte eso implica migraciones ¿por qué? porque la obsolencia de los documentos digitales es muy fuerte la obsolescencia es constante algo que nosotros podíamos abrir hoy no lo podemos abrir mañana nosotros guardábamos en disquets y más allá de que sigue siendo el ícono de Microsoft para guardar los niños no saben y las niñas hoy no saben lo que es un disquet y muchos jóvenes tampoco saben lo que es un disquet más allá que el ícono sigue siendo ese CDs DVDs ya las computadoras no vienen con lectoras ni de disquets obviamente ni de CDs ni de DVDs ni de más entonces nos permite también poner en valor y poner en discusión la obsolescencia de los objetos digitales eso implica también un gasto constante eso implica migraciones hacia otros soportes discusiones también sobre qué tipo de extensiones digitales tenemos que guardar qué pasa con los PDFs qué accesibilidad tiene un PDF a futuro para encontrar el contenido de ese PDF por ejemplo qué tipo de extensión debemos usar si el PDF permite o no recuperar datos y eso es todas complicaciones y discusiones y discusiones que tenemos que tener de manera entre diferentes actores porque para todo esto necesitamos trabajar archivistas investigadores jurídicos abogados que nos digan qué podemos poner a disposición y qué no pero también personas de sistemas que probablemente no tengan conocimiento sobre archivística esta necesidad de formar también profesionales que puedan conocer un poco de sistemas archivística y poder discutir transversalmente entre diferentes disciplinas me parece que lo que más debemos trabajar y formar y nosotros lo estamos pensando fuertemente desde la GEN es poder viajar sin pasaporte entre la archivística y los sistemas ¿no? digamos poder porque eso es lo que viene lo que nosotros estamos viendo que viene es esta necesidad de viajar sin pasaporte entre una y otra disciplina y esto significa que el archivista no tenga que explicarle a una persona de sistemas esto y esto que implica qué es esto esto implica la situación de nosotros tenemos que guardar de tal manera pero la persona de sistemas también tiene que ver qué tecnología hay atrás para impedir hackeos para impedir que eso se pierda para permitir que eso sea accesible para permitir que no haya obsolescencia de los soportes entonces lo tecnológico y la seguridad discutiendo con los archivistas o con aquellos que tienen la función de guardar este patrimonio y por el otro lado también desde el lado de lo jurídico pero aparte somos el Estado digamos ¿no? yo estoy hablando desde el Archivo General de la Nación que es el Estado fijando estas políticas y entonces me parece que hay que pensar en todo esto a la vez y eso nos permite poner en discusión un montón de mecanismos y de planes para que esto tenga un final y una continuidad porque nosotros no estamos guardando documentación para verla dentro de 5 10 o 15 años estamos guardando para que dentro de 100 años sea accesible aquello que nos permitió y era un lujo de la digitalización a partir de microfilms que sabíamos que tenía una duración de más de 100 años que era un sistema estable que fue dejado de lado porque las nuevas tecnologías no permitían la accesibilidad remota o no permitía el color por ejemplo pero sabíamos que era un sistema de guarda de documentación que permitía ciertas cuestiones hoy no se utiliza sin embargo nosotros por ejemplo en el Archivo General de la Nación tenemos gran cantidad de microfilms hechos en la década del 50 y del 60 que nos permiten hoy recuperar información a partir de esos microfilms y digitalizar a partir de esos microfilms ¿qué quiero decir? Pensar la tecnología pensar un plan de preservación digital a largo plazo y que todo esto sea accesible entonces hay una discusión y una necesidad de equipos multidisciplinares para poder pensar esto hubo esta idea de ir hacia justamente formaciones multidisciplinares y en esta posibilidad entonces me parece que es pensar qué tipo de política tenemos que aplicar para después ver qué tipo de transparencia tenemos que tener en la gestión y eso me parece que es importantísimo como política pública desde el Estado no podemos equivocarnos digamos deberíamos no equivocarnos entonces me parece que hay que pensar mucho estas políticas públicas porque parafraseando a una compañera que me decía el Estado no hace pruebas pilotos el Estado genera políticas públicas entonces me parece importante esta idea ¿no? de que el Estado tenemos que claramente la misión de pensar fuertemente estas políticas públicas que nos permitirán hacer accesibles a los ciudadanos a los ciudadanos y a las ciudadanas tanto publicaciones éditas como inéditas yo hablo de un archivo y tengo una experiencia distinta a la de Marisa que está hablando de documentos académicos o documentos éditos o de publicaciones en revistas pero me parece que todos desde la educación desde la investigación desde la cultura en general tenemos que pensar eso y como Estado tenemos la obligación de pensar estas políticas públicas y hacerlo realmente siguiendo todos los parámetros que nos permiten ser lo más accesible en un marco que sabemos y no queremos que haya personas que queden afuera bueno yo estoy a gracias Samantha has retomado y aclarado varios de los puntos que anoté ¿no? yo quiero decir algo de los el tema disquete que me había olvidado porque una cosa es el programa y otra cosa es el soporte físico y no en general lo juntamos quiero decir las personas que hablan de cuestiones informáticas consideran casi como si se tratara de lo mismo el hardware lo que antes se llamaba hardware y software y no es lo mismo y entonces al tema por ejemplo de la codificación de los programas de PDF y eso bastaría con conservar el programa ¿qué pasa cuando vos tenés el programa y lo almacenaste por ejemplo en un disquete? y yo tengo 500 disquete inservibles casi todos bien guardados bien guardados están en una cajita de esas que te vendían están los disquete entonces la primera dificultad que me encontré y retomo a lo que dijo Samantha es bueno no tenía la lectora de disquete bueno me compré otra lectora de disquete y la instalé porque bueno yo supuse que no lo podía leer porque la computadora que tenía tenía años y el disquete no lo leía compré otra lectora de disquete y el problema no estaba en la lectora sino en el disquete que es magnético se desmagnetiza no funciona así que no revisé los 500 disquete pero una vez que tuve 15 20 30 disquete que no podía abrir desistí evidentemente no sirve eso pasa también con los DVD y también pasaba con las cintas de video y de alguna manera también con las películas quiero decir el film también se degrada eso de la obsolescencia también se degrada el papel no seamos no idealizamos hay que guardar las cosas de alguna manera que supongo ese trabajo que hacen en el supongo bien que en los archivos nacionales se guardan las cosas o se intentan guardar preservando también lo físico ¿no? libro las páginas no estén todas pegadas por la humedad y que no puedan leer así que en un principio el problema ese también hay que considerarlo una cosa que dijo Samantha a mí me hace mucho tiempo que lo pienso no es necesario dar acceso a que puedan entrar simultáneamente 50, 60, 100 personas a una aplicación de un archivo porque no es Netflix porque no es comercial porque lo que no necesita tener un flujo de usuarios enorme solamente necesita proveer la posibilidad de acceder a esos documentos semidocumentos o archivos como lo queramos llamar en un momento determinado investigadores personas interesadas y eventualmente si yo sé que en mi servidor pueden entrar básicamente solo 30 que tiene sentido porque la idea sería preservar doy turnos turnos no es tan complicado como se daban turnos en su momento en las bibliotecas no podían entrar 200 personas al mismo tiempo en una biblioteca hoy se debe ir menos a las bibliotecas y la otra solución para evitar la obsolescencia es conservar los equipos y conservar los equipos quiere decir en lugar de ponerlo en una PC X con el servidor tal usar una computadora más grande con una mayor capacidad con un sistema operativo X y conservar esos documentos ahí sin necesidad de migrarlos cada vez que hay un cambio de sistema propuesto además por empresas privadas que les interesa que sus propios programas no sean útiles 10 años después como hace por ejemplo el Apple entonces el programa que servió hace 10 años y lo siento mucho ahora ya no te sirve más ¿por qué? porque quieren vender entonces ¿cómo se puede evitar eso? manteniendo el hardware en buen estado el hardware en buen estado con el software que corresponde a la codificación que tienen los archivos permitiría que eso dure muchos años y luego cuando ya el aparato empieza a funcionar peor o que se encuentra se migra pero no porque si no estarías migrando cada 5 años si no es solamente el problema del costo de la migración es que mientras estás migrando no se puede acceder luego lo digo porque si no buscamos soluciones ese tipo de cuestiones la idea la aspiración de acá a 100 años se pueda acceder a los archivos es absolutamente ilusoria porque no es algo algo que sea prioritario para ningún estado eso porque voy a hacer que gastar dinero permanentemente para algo que finalmente te hago el balance y te digo entran al año 100 personas acá a quien le interesa 100 personas no invertamos un peso entonces si vos lo haces en un sistema estable el costo inicial quizás es mayor porque te necesitas un equipo más grande pero en realidad es mucho más útil a medio y largo plazo pienso bueno es lo que y después evidentemente el trabajo de digitalizar es enorme es enorme y como dijeron yo estoy de acuerdo tanto con Marisa como Samantha y me parece fundamental y se suele olvidar no sirve un archivo si no está bien catalogado puedes tener todo y no lo encontrás nunca ¿para qué sirve? si aunque sepas que está ¿para qué sirve? ¿dónde está? constantemente tenemos que pensar en el formato yo les digo siempre a la gente y en las clases también digitalizar no es la solución digitalizar es generar un problema más que es el archivo digital que hay que preservar o sea que coincida plenamente un documento de papel guardado puede llegar a durar 300 años pero lo nuestro tenemos que hacer un seguimiento para eso hay en el repositorio hay una estructura un plan de preservación formatos por ejemplo todo lo que es texto se guarda en un pdf porque es un formato que está pensado como formato de preservación y así del resto de los tipos de formatos estructuras abiertas por supuesto que software abierto absolutamente un repositorio no se implementa sobre software cerrado y todo el demás contexto para poder mantener la tecnología y no tener un microsoft digamos en el camino obviamente yo no soy de los archivos soy de repositorios digitales de acceso abierto el repositorio es completamente distinto que un archivo desde muchos puntos de vista muy distinto tecnológicamente primero bueno mi perfil es yo soy ingeniero informático digamos y mi tema de investigación es preservación digital en la carrera digamos a lo que voy es completamente distinto una un repositorio digital está formado por un conjunto de profesionales de naturaleza muy diversa desde gente tecnológica informáticos ingenieros bibliotecarios gente que hace diseño etcétera pero tecnológicamente está pensado muy distinto se dice y tiene para que te des una idea 15.000 20.000 accesos diarios 400.000 al mes cuando entra el bot de Google día a día los servidores ¡pum! y parece que hay que parar todos los servidores para que te des una idea nosotros tenemos tres niveles de servidores para hacer los backups del repositorio que se hacen a diario hoy en día tenemos 100.000 items arriba del repositorio que día a día se replican no solamente el ítem sino toda la estructura de metadatos y descripción en tres espacios distintos porque los servidores están virtualizados localmente y por fuera siempre en la institución no dejamos servicios arriba de una nube es decir tenemos servidores propios servidores adentro de la institución servidores afuera de la institución en otras instituciones es decir es completamente distinto para que vos des una idea el pensamiento no podría estar un repositorio sin un plan de preservación como mencionó Samantha imposible pensarlo por eso tiene que saberse dónde está el físico desde dónde provino el documento por eso se metadatea o sea se describe el documento no sólo con metadatos de naturaleza descriptiva que cuentan respecto del autor la obra el título etcétera etcétera sino de naturaleza que tiene que ver con lo técnico desde el punto de vista de los formatos de los intermedios etcétera etcétera que hay es decir el archivo digital está mediado por la tecnología hardware y software obviamente se describe también desde dónde provino quiénes quiénes cambiaron quién hizo una migración o si hay que hacer una emulación de sistemas etcétera etcétera es decir es completamente distinto el concepto de archivo que el concepto de un repositorio digital por más que en algunos aspectos nos toquemos y en algunas prácticas afortunadamente las tengamos en común es completamente distinto Andalia vos hiciste digamos un acercamiento en tu intervención primera vinculado al rol de las plataformas digitales tanto privadas como públicas que particularmente estaba vinculada a redes sociales pero digamos cuál es el efecto que tienen en esta construcción de la cultura y también cómo nosotros y nosotras desde nuestras diferentes áreas y experiencias podemos hacer un uso crítico de esas plataformas y conscientes vuelvo otra vez a plantearlo desde el lado del Estado Nacional nosotros no queremos ni tenemos que competir con YouTube Netflix o Amazon Prime en realidad nosotros tenemos otra función no tendríamos que competir con esas empresas privadas sino que tenemos otros objetivos claramente al momento de ponernos y a su vez también nosotros estamos fijando políticas públicas a partir de esto y eso nos parece importante también plantear que desde el Archivo General de Nación tampoco queremos digitalizar todo esta idea de vamos a digitalizar todo también se ha creado un protocolo de digitalización una guía de digitalización que salió del Archivo General de Nación y fue tomado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y me parece importante esta idea de qué digitalizamos para qué y por qué digamos y cuáles son las líneas para digitalizar aquello que es más consultado pero también aquello y ahí hago hincapié en algo que comentaba Diego que el Archivo puede ser que no tengamos 100 investigadores por minuto entrando cosa que es cierto pero también tenemos que pensar que el Archivo es garante de derechos y en un montón de fondos documentales en los que nosotros tenemos garantía de derechos de los ciudadanos y eso nos parece fundamental la idea de hacer accesible esa documentación porque por ejemplo tiene que ver con derechos jubilatorios tiene que ver con derechos de identidad hay una cantidad de derechos de propiedad hay una cantidad de derechos de que los fondos documentales que nosotros guardamos tienen que ver directamente con los ciudadanos ¿no? Por otro lado también me parece importante plantear esta idea que hace un ratito también decía Marisa retomando que tiene que ver qué es lo que la accesibilidad y esto de tener todo ¿no? y este nacimiento de las fake news y este nacimiento de compartimos de compartimos de compartimos y ya aparte de lo que está en el internet no sabemos si está bien o mal digamos y en esto de qué información que no todo estar a un clic de distancia no implica que estemos a un clic de la verdad o de la información o de la accesibilidad porque también hay que trabajar en eso digamos también hay que trabajar si está todo accesible nada está accesible ¿no? y cómo cambiaron nuestras conductas vos hablabas hace un rato de las sociedades antiguas y cómo se transmite a partir de mitos y cómo pensamos estas sociedades antiguas a partir de la cultura material que dejan arqueológicamente y demás y nosotros también vamos dejando y vamos cambiando nuestras formas de vida en pos a este estar a un clic de distancia yo creo que nadie compra un libro de cocina más porque uno puede poner en Google cualquier plato de comida de cualquier lugar del planeta y puede conseguir recetas entonces han cambiado culturalmente un montón de cuestiones por esto de estar a un clic de distancia pero también tenemos que advertir y ser cuidadosos de aquellos contenidos que están en internet y aquellos contenidos que incluso tienen que ver con empresas que aquello que primero que sale es aquello que el que paga para salir primero y para estar primero en la búsqueda entonces hay un montón de cuestiones que me parece que tenemos que salir a discutir con respecto a esta idea de un uso crítico y consciente de estas herramientas un uso confiable ver qué informaciones confiable y nosotros también como Estado nos salimos a competir repito que me parece importante con ninguna de estas plataformas porque somos tenemos otra función política y social cerrando esto que vos comentabas yo creo que es importantísimo empezar a plantearnos esto y empezar a plantearnos el uso crítico y qué función tiene el Archivo General de la Nación como parte del Estado Nacional en estas políticas de acceso a la información con las restricciones y los costos y beneficios que tiene cada una de estas cuestiones a nivel online a nivel presencial todos nuestros acervos documentales están abiertos a los ciudadanos y a las ciudadanas que quieran consultarlos en cuanto al último punto digamos que teníamos en el camino que era un poco pensar aspectos a tener en cuenta desde quién consume información que está por ejemplo en plataformas tipo Facebook Instagram YouTube y demás lo que uno piensa es y ya lo mencionó Samantha revisar la fuente porque es un momento y hoy más que nunca una oportunidad vamos a decir entre comillas para los fake news ver de dónde proviene esa información de quién si hay sesgos si hay errores hay que tener más cuidado que nunca en relación a lo que uno mismo comparte y en cuanto a quién produce la información hay que tener en cuenta y esto también lo mencionaron ustedes y lo mencionó particularmente Samantha que hay lugares en el mundo que no tienen acceso a todos esos servicios hay espacios porque hay bloqueos porque lo que fuera por razones económicas y demás que no tienen acceso a todos esos servicios pero más que nada yo quisiera remarcar que es necesario tener en claro que estas son plataformas de corporaciones donde hay un fin claro entendible como cualquier otro guste o no es el fin de ese espacio y que en cualquier momento se puede perder el acceso a esos recursos y esto ya se ha mencionado por lo tanto es fundamental resguardar las producciones de valor en espacios propios o al menos en servicios alternativos para que no se pierda ese acceso al material post imágenes videos lives lo que sea pero aplica más que nada por ejemplo qué cantidad de videos hoy en día se están dejando en YouTube está todo muy bien pero digamos todo puede perderse por baja ese servicio cambio de condiciones de uso o desuso etcétera etcétera piensen ustedes por citar uno cualquiera Google Plus entonces ese es un punto que me parece muy importante lo otro que me parece tremendamente importante en este espacio de compartición de lo público es alentar la diversidad es decir para el productor alentar la diversidad pensar que muchas veces el productor de un contenido suele presentar su verdad como que eso es absoluto ya se habló acá por delante y muchas personas toman la verdad críticamente como si esa fuera la última la única no analizan otras opciones las redes sociales más que nada refuerzan esto un poco ¿no? mostrando contenidos que van en un sistema de creencias bueno eso es muy discutible pero digamos por lo menos vale la mirada crítica eso se hace normalmente para retener más tiempo al usuario entonces como se hace adivina el perfil de ese usuario se sigue por ese lado por así decirlo entonces es importante formar a los productores de conocimiento a los productores de contenido para que presenten otras verdades aunque no sea fácil aunque no sea simple al menos para señalar que existen diferentes visiones diferentes formas de abordar las cuestiones y dar al consumidor de esa información la oportunidad de evaluarla de compararla de tener un pensamiento crítico de generar ese pensamiento crítico sobre todo para los jóvenes me quedo hay tantas cosas como porque tocaron cosas diferentes Samantha y Marisa y las dos me parecen sumamente importantes una es para mí ¿no? la cuestión vinculada con llamémoslo saberes académicos y la otra es la cuestión vinculada con saberes de la vida cotidiana llamémoslo información periodística y similares entonces en relación a los saberes del mundo académico quiero decir que en 1999 2000 no 99 fue escribí por primera vez algo referido a lo que llamé Fast Study Fast Study por el copy-paste y justamente partió de que yo vivía todavía en España así que fue en el 99 vine y me encontré con el hijo de una amiga que estaba muy contento que le habían puesto un 10 por hacer un trabajo que lo que había hecho había copiado de encarta no sé si se acuerdan una enciclopedia que se vendía en CD un artículo para un trabajo lo había hecho el copy-paste tal cual que contaron el artículo tal cual y le había añadido una página de un diario en el final nota 10 felicitaciones por la presentación incluso por la presentación de un texto que lo había editado Microsoft quiero decir bueno y a partir de ahí escribí bueno hice algunas cuestiones y es va a peor el tema porque los estudiantes hay varias veces aunque uno advierta terminás perdonando el cero que es lo que le decís si te vas a copiar tal te voy a poner un cero que tú se tenés que recursar le terminás poniendo un uno un dos pero las personas siguen haciendo esto y da igual y lo digo a conciencia de algo que todos los años que encargo un trabajo tengo un archivo de ciertos criterios de selección de información como quiénes son las fuentes esto que Samantha había marcado como una necesidad una guía para saber ya que vas a buscar en internet cuál es la fuente entonces comento lo de Wikipedia Wikipedia buscarlo como punto de partida pero después profundizar no bueno es verdad porque tampoco es que sea la verdad revelada y sin embargo hay como una tendencia a la comodidad ahora lo vinculo con el tema redes sociales porque está muy bien lo que Marisa pide esto sería el ideal pero qué clase de pensamiento crítico se puede decir de qué manera uno contrarresta la compulsión por el me gusta de que hay en Instagram o que hay en Twitter o que hay en Facebook es decir con qué contrarrestas eso se resulta muy complejo es decir la formulación Marisa impecable estoy en 100% de acuerdo ahora cómo contrarrestas con las mismas herramientas en las redes sociales ese tipo de cuestiones en mi red social tengo poca gente la mayoría son del ámbito académico pero los comentarios de amigos entre comillas amigos de en el Facebook de algunos de mis amigos de Facebook de cuestiones vinculadas con la política la enfermedad y etcétera son no se puede creer quiero decir es como no puede ser quién es esta persona y entras y te dice profesor no sé dónde no es que estés hablando con alguien que no tiene acceso al conocimiento el que sea una cosa entonces es muy complejo realmente es un tema muy complejo es como a ver bueno había un creo que es la caja de Pandora hay una leyenda de abrí la caja de Pandora y no sabés lo que va a salir y y este este dar voz a todo el mundo por igual abrió una caja de Pandora que permite posiblemente muchas manipulaciones que no son de cualquiera que son interesadas pero que no tenían cabida en un sistema que que se pensaba racional y que y que debía justificar aquello que está diciendo con un saber más o menos contrastado pero me parece que el punto pasa por ahí entre hablo sobre aquello que realmente tengo algún conocimiento o hablo porque a mí me parece y tengo libertad de palabra bueno muchísimas gracias Diego gracias Marisa y Samantha la verdad que que es súper interesante todo lo que plantearon y como dijo Samantha en algún momento de las respuestas si bien son diálogos urgentes que los estamos dando en este contexto de pandemia hay diálogos urgentes que eran previos a la pandemia y que eran necesarios tenerlos y siguen siendo necesarios tenerlos para pensar de qué manera evitar en este caso las plataformas pero porque nos estamos pensando desde la virtualidad obligatoria pero también porque en algún punto Wikimedia retoma el vínculo con todos ustedes desde lo que es la experiencia de Marisa en el CEDICI lo que es Diego como docente y Samantha también como docente pero hoy en el Archivo General de la Nación articular y pensar el trabajo colaborativo desde una perspectiva crítica es también un deber que como organización tenemos cuando pensamos el acceso a la información todo esto nos aporta un montón y pensando en este clic de distancia que decía Samantha e incluso también la manera tan pedagógica que Marisa explicó cómo funcionan los repositorios y lo diferenció de los archivos creo que son pasos necesarios que hay que dar para permitir esa accesibilidad y para que luego de gestionar podamos tener disponibilidad son como pasos necesarios que por eso también los pensamos a ustedes en este diálogo urgente que podríamos seguir un montón de tiempo pero bueno les agradecemos muchísimo el tiempo que se hicieron y las respuestas que nos dieron porque abren también reflexiones necesarias para seguir pensando tanto los aprendizajes como las prácticas que tenemos en nuestra cotidianidad así que desde nosotros y nosotras y nosotres muchas gracias y nosotras y nosotras like